Unidos, le pido al equipo que nos grabe porque dieron a conocer que el FBI está investigando un ataque informático contra las campañas de Donald Trump y Kamala Harris. Y que, luego me rían, no, pues que esto es, esto es así de película, ¿eh? Tienen a Irán en la mira. Mira. Según reporta la agencia France 24, una serie de ataques informáticos a las campañas de Kamala Harris y Donald Trump está siendo investigada por la Oficina Federal de Investigaciones, mejor conocida como el FBI, confirmó el organismo este lunes 12 de agosto. Podemos confirmar que el FBI está investigando este asunto, señaló al respecto la misma entidad a comienzos de esta semana, una declaración que encendió las alarmas para los demócratas y republicanos que se alistan para la recta final de las presidenciales en Estados Unidos. Tres fuentes anónimas de la campaña demócrata de cuando Joe Biden era un candidato del partido, aseguraron que recibieron correos electrónicos diseñados como legítimos que al abrirlos habrían dado acceso a sus respectivas redes de comunicación. Sin embargo, estas mismas fuentes confirman que aún no hay pruebas de que estos intentos fueran exitosos. El diario de Washington Post, reporta a France 24, ha dicho que el FBI inició su investigación en junio bajo la sospecha de que Irán estaba detrás del presunto robo de datos de las dos campañas electorales. A su vez, este intento, este intento de hackeo tuvo lugar después de que Biden anunciara en julio su retiro de la carrera por la Casa Blanca y la llegada de Jardis como su reemplazo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Dice el lado republicano, la campaña de Trump aseguró el pasado sábado que había sido víctima de un ataque informático y que se habían robado y distribuido documentos internos confidenciales. El mismo sábado, el medio político afirmó haber recibido documentos internos, dice a France 24, filtrados de la campaña del magnate republicano por correo electrónico de una persona identificada como Robert. El material incluía, tal y como informó el servicio informativo, documentos de investigación sobre la fórmula vicepresidencial de Trump, J.D. Vance, y de Marco Rubio, quien también era considerado como posible candidato a la vicepresidencia. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí está, ahí está, esta situación tan llamativa y, bueno, pues vamos a seguir muy, muy pendientes de esto. Por cierto,